Fue declarado Patrimonio Artístico de América por la OEA Ha recibido las palmas magisteriales en totales homenaje Ha contribuido el joven y convivición de nuestra música peruana que lo hizo merecedor al cariño del pueblo Su entrañable fe y devoción al Señor de los Milagros de Nazarenas lo hizo integrante de la primera cuadrilla de la hermandad que venera a la sagrada imagen que corresponde testimoniar el respectivo reconocimiento póstumo a tan ilustre limeño que a través de su arte ha prestigiado al Perú a nivel nacional e internacional Decreta, artículo único, otorgar la medalla de la Ciudad de Lima como homenaje póstumo al Señor Arturo Camilo Velázquez en el reconocimiento a su trayectoria artística por su difusión de nuestra música peruana y su invalorable contribución al bienestar de nuestro país Durante sus exagias realizadas el domingo 11 de octubre de 2009 con el ruego al Señor de los Milagros de Nazarenas por su eterno descanso Regístrese, comuníquese y cóntase Luis Castañeda Locio, alcalde metropolitano de Lima A continuación, el señor alcalde metropolitano de Lima entrega de manera póstuma la medalla de la Ciudad al señor Arturo Cabero Velázquez Los reciben sus chicas Moraima, Soltan y Elena